Buenas noches, gracias por la invitación. Estamos en un lanzamiento muy especial y creo yo, sin no exagerar, es el lanzamiento del año para Honda. Totalmente, estamos muy contentos. Finalmente llegó, teníamos mucha ansiedad por presentar la Navi. Hoy está con nosotros, se lanza al mercado, es un producto que esperamos que sea un éxito absoluto en el mercado de Argentina. Es un modelo con una tendencia nueva, es un segmento que estamos creando porque no es una moto, no es un scooter, es una Navi, es algo totalmente distinto. Es un híbrido. Es una moto que tiene las prestaciones de un scooter, los beneficios de un scooter, es muy fácil de conducir, muy liviano, muy compacto, pero además tiene la ciclística y el diseño de una moto convencional street. Eso habla un poco al público al que le quieren apuntar. Totalmente, totalmente. El público es muy variado, estamos hablando de gente que se está iniciando en el mundo de las dos ruedas, es muy fácil de manejar, con lo cual pensamos que puede atraer un público joven. Y también a todo aquel que ya tiene una moto, que ya sabe manejar y que tiene otros medios de transporte, pero busca en la Navi una solución, compacta, urbana, práctica y un precio increíble. 1.565.000 pesos es el precio de su periodo de lanzamiento. O sea, queda por encima de Wave, un poquitito. Apenas, apenas por encima de la Wave en su versión baja. Contame, características técnicas. Características. Estamos hablando de una moto con un motor de 110 centímetros cúbicos. Transmisión automática es muy fácil de conducir. No tengo cambios, no tengo embrague. Alineado todo lo que es el diseño de la moto, la estética. Gracias por darnos, echarnos luz sobre el nuevo modelo de Honda. Por favor. Y bueno, vamos a esperar cómo lo recibe el usuario. Por supuesto. Y déjame sumar un punto más que es muy importante. Tenemos una gama de colores muy buena. Ofrecemos cinco colores. Blanco, rojo, negro y también se está sumando verde y rosa. O sea, es un line up de colores interesante. Y además tenemos una línea de accesorios oficiales que se pueden comprar de forma completa como un kit o también combinando con distintas piezas de acuerdo al gusto del cliente. Eso, el usuario se acerca a su concesionario y lo arma a su gusto. Lo arma a su gusto completamente y pueden ver algunas opciones de las que tenemos acá exhibidas. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Diego, buenas noches. ¿Qué tal? Estamos en un lanzamiento muy importante, el más importante quizás para Honda, para este 2024. Esta Honda Navi. Bueno, este modelo en particular está intervenido con una movida muy loca que hicieron con tres artistas. Contame un poquito al usuario que apunta esta moto. Bien. Bueno, Nico. Primero, gracias por venir y verte nuevamente. Esta moto apunta a un usuario, a todo tipo de usuario, pero principalmente un usuario que recién está empezando en el mundo de la moto, o que ya conoce la moto pero quiere la moto para un uso cotidiano, diario, moverse al gimnasio, a la facultad, hacer un trayecto corto en la ciudad. Por lo fácil que es usarla, es una moto que no tiene cambios. Entendemos que es la opción ideal para un manejo diario dentro de la ciudad. O sea, una moto para ir de un punto A a un punto B, bien computer, de bajo costo de mantenimiento y de utilización. Esto no gasta absolutamente nada. No, es una moto muy accesible para comprarla y es una moto muy económica en el uso, tanto el consumo como el mantenimiento. Y contame cómo queda posicionada la gama de Honda. Esta moto, que recordemos, es una más de las que se produce en el Campana. Seguida en novena, si mal no recuerdo. ¿Cómo queda posicionada en esa gama? Como bien decías, este es el noveno modelo de producción en Campana. Una línea nueva se instaló para fabricar este modelo. Y se posiciona un poquito por encima de Wave. Sigue siendo gama de entrada, la gama Honda 110, apuntando a este público que recién está comenzando en el mundo de la moto y busca una moto fácil para usarse en el manejo diario y muy económica. Queda por encima de Wave y antes de CV 125, ¿no? Exactamente. Tenemos Wave, después tenemos Navi y CV 125 por arriba. O sea, una moto netamente street, con cambios. Sí, sí. Te pasas a una moto convencional. Exactamente. Bueno, es un éxito en muchos mercados. O sea, nosotros particularmente estuvimos investigando un poco a la moto donde venía la presentación y donde está presente y que es un éxito. Sí, sí. Es una moto que inaugura un nuevo segmento en Argentina y en los países donde participó porque tiene la ciclística de una moto, pero toda la facilidad y la practicidad de un scooter. Tiene muy buenas ventas en Estados Unidos, muy buenas ventas en México. Le va muy bien en otros países de Latinoamérica. Y creemos que están las condiciones dadas para que ese mismo éxito se replique en Argentina con un producto, con las cualidades que ya mencionamos de Navi y también todas las cualidades y atributos de cualquier moto onda. Te la vas a jugar con esta. ¿Cuánto la vamos a ver en el top 10 de patentamiento? Ojalá que pronto. Ojalá que cuanto antes. Seguro. Bueno, gracias Diego. Gracias Nico, un placer. Gracias. Hola Vivi, buenas noches. Gracias por invitarnos una vez más. Presentación de Navi. Tenía ganada de hablar con vos para que me cuentes porque es un modelo de producción nacional. Así que vos sos la indicada para que nos cuenten todo acerca de Campana. Muy bien, muchas gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en este lanzamiento que nos tiene a todos muy contentos y expectantes. Es un nuevo modelo de producción nacional, el noveno, que entra en línea de producción. Nosotros empezamos la producción en motos en el 2006. En Varela, ¿no? En Varela, exacto. Así que es un largo recorrido. Pasaron más de 30 modelos por nuestra línea de producción. Y en este caso la Navi, que viene a ocupar un lugar diferente dentro del line-up. Es una moto de fácil manejo, una moto realmente un segmento de entrada. Es una mezcla de scooter con cab. Y de moto también. Y de moto también. Así que verdaderamente estamos muy contentos, muy expectantes. Esperamos este año ya comercializar alrededor de 9.000 unidades. Esta moto entra a la línea de producción con partes que se localizan en proveedores. Sabes que la localización para nosotros es un eje central en la producción. Para eso desarrollamos más de 15 proveedores locales. ¿Hay 15 proveedores trabajando solo para esta moto? No, para todo el line-up. Hay piezas comunes y hay piezas exclusivas. Y verdaderamente el otro pilar que también es importante, si bien esta moto es para el mercado local, en la producción vos sabés que la exportación es nuestra actividad. Este modelo también va a estar incluido en la exportación. Este modelo es el inicio, tiene un 4% de localización. Esperamos ir incrementándolo en la medida que se vaya consolidando el volumen y el modelo vaya ocupando su lugar. Aparte, bueno, un lugar en el cual no tiene competencia, ¿no? Porque, o sea, no inaugura un segmento, no hay nada que se le parezca. Quizás va a pelear más con, en la misma casa va a pelear más con Wave que con otro tipo de moto, ¿no? Sí, digamos, va a ganarse un lugar. Es otra alternativa con respecto a la Wave. Y quizás la Wave es una moto más de trabajo también. Utilitaria, claro. Esta es una moto que está pensada o concebida para la diversión. Por eso también el hecho de tener kits y de comercializar los kits verdaderamente, para poder personalizarlo, es una invitación que hacemos para todos los usuarios, para que armen y personalicen sus motos, ¿no? Bueno, gracias, Vivi. Y ojalá pronto podamos recorrer la planta y ver la línea. Pero bienvenido siempre, los esperamos. Gracias, Vivi. Gracias. Gracias.